Tú no corres con los gantelmanitos no te vivo Tengo flujo diferente yo estoy de aquí, se piten, que se dale Yo la apago, to' la retro viva y me llega en se lo nale Tú no quieres que la choque y a mí hay que pagarme pa' bregale Mh, ah, mh Tú no quieres que la choque y a mí hay que pagarme pa' bregale Mh, ah, mh, ah Chacoso eh 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 Gracias.